Este jueves falleció el segundo español infectado con el virus del ébola. El religioso Manuel García Viejo, de 69 años de edad, murió en Madrid al no poder ser tratado con el suero CIMAP, agotado en todo el mundo. El oxiso trabajaba como médico cirujano en un hospital de la ciudad de Lunzar, en Sierra Leona. Desde allí fue repatriado de emergencia.